Bueno, con mucho querido, con mucho respeto Vamos a dedicarse a toda la familia Martínez A mi gran amiga Alejandra A Don Rubén A todos los ojos sabrosos ¡Vamos, ricos señores! Se llama El Samurai del Amor ¡Vamos, jodan! Y así nos recordamos como les gustaba Con música, con rico, con sabor ¡Viene El Samurai! ¡Del Amor! ¡Para Miguel Martínez! ¡Todos sus seguidores! ¡Viene! ¡Viene El Samurai del Amor! ¡Suele, papá! ¡Para Chucho Arenas! ¡Para Mocho Morales! ¡Chucho Arenas! ¡Logo Morales! ¡Mico Pariachuqui! ¡Sabor! La paqueta más ¡Girante, guapaña! La paqueta mancatera ¡Ahí va quedando! ¡Viene! Guerrero, pero defendiendo su honor A luchar me voy lejos en tu amor Todas las semanas escuchando a Miguel Martínez Guadalmica Chesí En mi mente estás con la necesidad De tu amor, gracias a mi ¡Hasta allá! ¡Venga el samurái del amor! ¡Porque llegaron! ¡Porque no se va a pasar! ¡Buelos champitos cerca! ¡NCC! ¡Píos sin cerebro! ¡Trabajo 19! ¡Lleos chunguichango! ¡No te cayó con cuerdas! ¡El mamado seguida! ¡Van y Maruchas! ¡Tú lo y miñagi! ¡Faltas manas al huevo! ¡Vamos a perder la polla! ¡El sabor! ¡El samurái del amor! ¡Venga guitarra! ¡Venga guitarra! ¡Para mi copa de John! ¡La bandera sabrosa! ¡Picar Rodríguez! ¡Toda la gente! ¡Humildes y sencillos! ¡Hasta Ciudad Neza! ¡De parte de Christopher Martínez! ¡El Mascarita! ¡Toda la banda! ¡Chale! ¡Hacemos de historia! ¡No es noble T! ¡Por aquí en la escala! ¡Toda la su mamata! ¡Niños sin cerebro! ¡Pala fea y yo! ¡Independientes de la zona! ¡Cela Chelita! ¡Penichico Lucín! ¡Vicos voces! ¡Vos los chanchalacos! ¡De menos del sabor! ¡Agrímos 12! ¡Vicos su neve! ¡De arboleras! ¡Vamos los chanchalacos! ¡Sabor! ¡Val famoso César! ¡Se ve el catorazo! ¡Y famoso! ¡Suelo papá! ¡Activos sonidos! ¡Te ve! ¡Ángelo Productions! ¡Es el samurán del amor! ¡Jota! ¡Ándale Corajo! ¡Mi hermosa Martita! ¡Venga el samurán del amor! 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 ¡Dále! ¡Venga el tropezita! ¡Así la cosa! ¡No la van a aguamantla! ¡La fiesta! ¡Venga el samurán del amor! ¡Venga el samurán del amor! La casa me traerá suyo sal. 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 La casa me traerá suyo sal.